¡Hola! ¿Qué tal mis máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Hoy os traigo un juego que es el Castle Renovator. Es un juego que me ha cedido en PlayStation 5 Ultimate Game para mostrarles el renovador de castillos, simulador medieval de construcciones medievales. Es un juego que me ha llamado mucho la atención, la verdad es que me ha llamado bastante la atención, porque es un simulador que no me esperaba y que amablemente me lo han cedido para que podamos juntos analizarlo. Está en PlayStation, en Xbox y en PC también lo podéis probar, pero bueno vamos a verlo en PlayStation 5 a ver qué tal está, opciones de jugar. Pues empezamos un nuevo reino. Pues en mi reino no nos vamos a romper la cabeza, creamos reino. Ya le podéis poner el nombre y lo que tú quieras, todo lo que queráis. ¡Quitamos cargas! Bueno pues ya hemos quitado las cargas y entramos. Primeros pasos, lo que nuestra merced tiene ante sus ojos es la pequeña parcela de tierra que hereda del abuelo. Aquí todos los juegos heredas del abuelo o algo siempre, aunque no parezca muy gestuosa. Bueno, creo que podrás convertirlo en un poderoso reino muy poco a poco, pero ahora vale, porque intentamos hacer su primer trabajo. Vamos a hacer nuestro primer trabajo. Bueno, gráficamente no está mal. Hombre, esto en PlayStation 5 lo estoy sacando, pero no he visto versión de PlayStation 5, que lo sepáis, de momento no la hay. Es una versión de Play 4, la estoy poniendo en una Play 5. No sé si se remastizará un poco, se pondrá algo guay, pero bueno. My Kingdom, población 1, podemos tener varias. Bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí las ventanitas. Vamos entrando. Tablón de misiones. Este es el tablón de misiones. No se te olvide revisarlo para comprar las siguientes necesidades y demás. Disculpadme que estoy un poco afónico, porque es que llevo un tiempo que estoy un poco malo de la garganta y la verdad es que está un virus que nos está pegando fuerte a la familia y por eso disculpadme si me veis así o valorarlo en medida de lo que lo hago, porque me cuesta un poco de trabajo hablar, pero bueno. Ya sabéis. Vamos a continuar. Tablón de misiones. Vale, que aquí podemos elegir las misiones, está claro. Vale, para leer. Damos cartillo. Nuestro campamento en ruina. Nuestro campamento ha sido destruido por Huracán. Los lugareños se han apañado. Vale, no os voy a desvelar toda la misión. Bueno, pues tenemos que ir a un sitio. Digamos que es como la misión a realizar. Vale, pues vamos a ver el tablón de anuncios. Vale, vale. Tu propia parcela. Vale, pues que tenemos que limpiar aquí. No, aquí de momento no tenemos que limpiar. Ah, vale. Esto teníamos que... Nos tenemos que ir aquí. Ah, vale. Vamos aquí a este. Vamos a ir corriendo y vamos a limpiar la misión. Que no me acuerdo dónde es. A ver dónde es. Seguimos por aquí. Tenemos que ir por aquí. Ah, tenemos. Esto todo está hecho una mierda. Vale, le damos aquí abajo. Vale. Ah, vale. Nuestro campamento en ruina. Es lo que he dado hace un momento. Vale. Pues aquí, nuevamente, está destruido. Vale. Digamos que es como las misiones. Lo van diciendo en el tablón de anuncios. Ese es un sitio que está destruido. Que vemos que es mi reino. Que digamos que es como mi centro neurálgico. Que es donde hemos heredado aquí el abuelo de esta choza. Que tenemos que preparar y limpiar. Y luego, aparte, tenemos arriba los objetivos. Tenemos dinero. Si os fijáis, piedra y madera. O sea, poca cosa. Vale. Pues vamos al cuadrante de misiones. Y vamos a misiones a ejecutar. Vale. Campamento en ruinas. Que es el que nos han hablado hace un momento. Es un poco como este juego de construcciones de casas. Que te van dando desde tu centro que empiezas. No sé si lo habéis visto. Que es el de... No me acuerdo ahora del título. Que algún día lo voy a sacar en el canal. Si me lo sé de Ultimating Game. Cosa que sería un detalle. Porque es suyo. Poder hacer reformas y demás. Que por cierto, va a salir la segunda parte dentro de poco. Ahora no me acuerdo el título. Pero tengo que pensarlo. Vale. Vamos a limpiar. Como mola. Mira la gallina. Tú. 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 No. No me hace mucho caso la gallina. Pues esto se supone que lo ha roto aquí un huracán. Vale. Tenemos que reparar. Podemos coger las cosas. Sí. Yo creo que esto se puede coger. ¿No? Sí. Lo cogemos. Vale. Ahí con la escalera. Pero esto lo podemos poner. ¿No? Vale. Vale. Lo vamos poniendo. Perfecto. Vale. Va de esto. Pues va de reconstruir. Muy medieval. Supongo que luego iremos mejor a dos castillos. Toda la pesca. Pero la verdad es que el juego no os lo voy a negar. Al principio me parecía un poco chorra. Pero no sé. A mí y yo reconozco que estos juegos te pones, te pones, te pones. Al final van a hacer, yo que sé, el Water Simulator. En el que vas a un water a ver qué tal lo construyes o lo haces. Bueno. Por no decir otras palabras que estoy pensando. Vale. Podemos limpiar. Aquí tenemos que limpiar mucho. Si fijáis. Basura. Reparar. Empalizadas. Limpiar. Podemos caerlo aquí. Digamos que se ha jorobado todo. Vale. Podemos ir corriendo. También porque a veces se puede hacer muy pesado. Mira. El cerdo está bien hecho. A ver. El cerdo le podemos dar una patada. Ni caso. No le podemos saltar. Pero bueno. Está bien hecho. Está animado. Me gusta. Se le ve animadillo. Aquí. Limpiamos aquí. Aquí digamos que nos van a ir más cosas. A talar. Vale. Porque podemos talar. Vale. Pero si se lo sacamos con este menú. Vale. Hacha. Y si yo le doy hace algo. Pues no me tala nada. Usa esto. Los tablones. Vale. Con esto para los tablones. Ya. Pero de momento no puedo. Puedo solo destruir con un martillo. No. De momento no lo tengo muy claro. Vamos a dejarlo. Vamos a seguir aquí. Una carta para leer. Oh. Un vaso de harina agria. Receta para aperitivos. Pues mira. Vamos a aprender una receta para aperitivos. Muy bien. Pues mira. Es un detalle que nos dejan aquí. Para que aprendamos. Porque supongo luego podemos hacer más cosas de comer. Vamos aquí limpiando toda la mierda. Que van dejando. La banqueta. Esto se ha quedado. Se ha quedado hecho una mierda. Los mandos. La verdad es que estoy jugando con el mando de Playstation. Este blanco que es el Muaymon in the Night. Vale. Estas son las cajas que podemos recoger. Que por lo que he estado viendo. Aquí está la esquina inferior izquierda. Hay barras de progreso para los diferentes. Bueno. Para basura recogida. Para. Vale. Para que vamos. Sí. Lo podemos echar al carro en tu propio terreno. Vale. Sí. Esto como que nos lo podemos llevar. Entiendo lo que es. Que como cajas que nos podemos llevar. Para llevarlos a nuestro propio terreno. A ver. Vamos a probar. Sí. Pero para colocarlo aquí. Vale. Lo colocamos aquí. Vale. Muy bien. Pues mira. Perfecto. Sí. Cosas que si os fijáis. Ya tengo 15 de madera. Entran en mi stock. Que supongo que serán cosas. Que me puedo ir llevando. Para. Claro. Para mi casa. La casa que nos hemos heredado el abuelo. Vale. Perfecto. Aquí seguimos limpiando. Ve aquí. Hostia. Dejamos un machete aquí. Que lindo diario. Y celebro el cuarto que vive. Vale. No quiero desvelaros la historia. Pero son cosas. Un poco para que tengamos un modo historia. En el que luego podremos hacer misiones nuevas. Y demás. Esto que está chupado. O qué es esto. Parece que es por el otro lado. Está como un poco giñado. Vale. Quitamos aquí. Vale. Pues seguimos limpiando aquí. Vale. Estos son como alpacas. Que ha quedado un poco giñazno. Hombre. El juego reconozco. Que. Es un juego entretenido. Además. El tema medieval. Yo creo que el hecho de poder construir un castillo. Puede ser muy interesante. Es bueno. Pues como tenemos el juego de construcción de casas moderno. Que ahora no me acuerdo. El juego perjipo. No es que no me acuerdo lo que me tengo. Lo tengo en la Nintendo Switch. Mira. Esto podemos coger tablas. Podemos dejarlas también. Esto. Si se lo dejan ahí. Vale. Podemos coger. Vale. Esto va a ser para construir cosas. Vale. Vamos a cogernos tres tablas. Nos cogemos tres. Y. Vale. Reparar el almacén. El almacén lo hemos reparado. Porque hemos puesto las vigas. Y antes nos han dicho que podemos subir por aquí. Muy bien. Aquí tiene miga. Tiene curro esto. Vale. Cofres. Notas. Notas habría más. Las podemos poner. Perfecto. Reparamos. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Hay un cofre abajo. Es verdad. Podemos coger cofres. Yo aquí me tiro muy a las bravas. Vale. A veces existen ya. Os lo digo yo. Nos agachamos. Y existen estos que son cofres. Tesoros que podemos ir encontrando a lo largo del camino. Que creo que nos pueden interesar mucho. Bueno. Los cogemos. Y para adentro. Lo abrimos. Bien de orito. Muy bien guapo. Mil pavos. Perfecto. Tale árbol grande. Cofres. Vale. Cofres vemos que hay. Bueno. Veis a la izquierda. Veis viendo los objetivos. Vale. Y reparar más cosas. Tiene que haber más escaleras por ahí. Esto es lo que estoy buscando. La escalera que está aquí. Ah. Vale. Perfecto. Vamos a mirar aquí arriba. A ver qué hay que reparar. Porque es que la verdad es que por aquí no me acuerdo. A ver qué hay por reparar por aquí. Podemos irlo. Vale. Más tablas. Más tablas. Allí más tablas. Tenemos una caja. Ya que estoy muy para allá. A ver qué me dice. Aquí. Destruir. Para destruir un objeto. Selecciona la opción destruir. Vale. Vale. Se pone el mazo. Vale. Perfecto. Vale. ¿Y me sale un mazo? No me sale una mierda. Ah. Vale. Sí. Sí. L1. 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 R2. Vale. Pero así le damos un mazazo. ¿Cómo es? Hola, chaval. ¡Bimba! Va. Mira el otro cofre que teníamos. Mira más pasta. ¡Hala, hala, hala! Otra nota. No la vamos a desvelar. Pero hacemos como que la leemos. Vale. Un cubo de agua limpia. Un puñado de polvo. De bello santo. Vale, vale. 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 Ahora que estamos aquí. Vamos a ponernos este. Y me cojo. Vale. Ya le he pillado cómo es el cajón el gatillo. Vamos a darle aquí un mazozo. Pimba, 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 pimba. Sí. ¿Talar? Buah. Toma. Vamos. Para darme un palazo. Esto se podrá coger. Supongo que sí. Vale. Hemos reparado ahí. Tablones grandes. Basura. Sigue quedando basura. Vale. Podemos quitar esto. Y nos ponemos en modo limpiar. Vale. ¿Qué es con el? En modo limpiar. Vale. Con este. Perfecto. Ya le hemos pillado el tranquillo. Quiero barrer. ¿Puedo limpiar esto? Para coger. Vale. Podemos. Cogemos. Cogemos tres tablas. Nos vamos para allá. Y bueno. Será para ir para allá corriendo. Vamos aquí poniendo. Que se me haga para allá. Aquí. Vamos aquí dando. Subimos. Se dan buenas vistas. La verdad. Vale. Me va a agacharme. Vamos a arreglar estas tablas. Estas tablas. Vale. Hemos arreglado aquí. Reparar la empalizada. Las hemos reparado. Vale. Reparar la valla. Será con tablas pequeñas. Las que estábamos cogiendo. Que serán estas. Recogemos tres palos. Y alguna de aquí tiene que ser. Claro. La vamos a ir poniendo. Reparamos la valla. Vale. Basura la cogemos. Reparamos valla. Me nos queda un poquito más de valla. Vamos a coger aquí más tablas. Solo podemos llevar tres. El tío tiene una dobladura. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora vamos a poner. Ah. Ponemos. Ponemos una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y me queda otra ahí. Que no tengo más. Bueno. Lo veis viendo el juego en sí. No veo que tenga un misterio increíble. Pero no me desagrada en absoluto. Veis cogiendo. Veis como lo veis haciendo. Un juego entretenido. Ya sabéis. Lo que es la simulación. Lo que nos gusta. Enredar. Y ya. Pues bueno. La verdad que en este tema. Un tema medieval. Es curioso. Vale. Reparamos la valla. Vamos a dejar allí las tablas. Vamos a dejar aquí. Para que no se genere mierda. Y limpiamos. Que queda un poco de basura. Esto es basura. Sigue quedando la heranja. Hay que buscar con cuidado. Más basura. Vale. Alpacas. Alpacas. Ahí. No hay nada. Esas son las tablas que he dejado yo. Tú. 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 Este me da una panceta. Madre mía. Me iba a poner todo. Añan. Te he que podar un poquito. Lo tiene un poquito giñado. Esto al final se puede quitar. Este no. Le hemos talado. Limpiar. Lo podríamos destruir. Perfecto. Pues le metemos un piñazo. Y a tomar por saco. Y menos que queda. Vale. Vale. No. Pero yo lo que quiero es ponerme en modo limpiar. Vale. ¿Y qué me queda ahí? Basura. Sigue quedando una poca. Que no habré visto todavía. Esto no es basura. Nada. Eh. 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 ¿Se considera basura los barriles? No. Aquí dentro. Aquí le hemos pegado una pasabuena. Vale. Aquí sigue quedando algo de mierda. Aquí las vasijas giñadas estas. Vale. Queda un pelín todavía. Que no veo. Uh. A ver aquí. A ver aquí. Nada. Nada. Aquí no. Ah. Vale. Ya está. Ya las he visto. Este barril giñado. Esto y esto. Vale. Pues hemos terminado todo. Solicidad. Talar el árbol grande. Nos quedaría uno. Nos dan un trofeo ahí. Guay. 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 Por cierto. Agradezco mucho que esté en castellano. Detalle importante. Álbol grande. No. Son los pilares. Ya ha talado uno. Tiene que haber otro. Vamos a buscar el otro árbol grande. Que estará por aquí. Vale. Ahí está el árbol giñado. Ese que hay ahí. Vale. Hacemos panceta contigo. Vale. Pues cogemos el hacha guay. Vale. Que tengo que pegar el hacha aquí. Venga. Tú dirás. Pah. 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 Lo barremos. Vamos a limpiarlo. Vamos a ponerlo en modo limpieza. No. Esto me hace falta el mazo. Ah. Esto hacha. El hacha. Vale. Que talarlo. Pero bien. No. Esto. Venga. Que esto va. 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 Pacha buena. Toma. Mira esto. Nada. Esto ya lo ponemos en modo tirar. No. Pero primero vamos a destruir. Modo destruir. Modo. Pim. Misión completa. Recompensa. Acabamos de reconfirmar. Recompensa. Ta 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 ta. Bonificación. Carro. Pues vemos. Me puedo quedar si quiero hacer más cosas. O puede volver a casa. Vamos a volver a casa. Que sería volver a My Kingdom. Que es mi casa. Lo que nos ha cedido el abuelo. Y bueno. Espero que os haya gustado el juego. La verdad es que es un juego que creo que es entretenido. Creo que puede tener mucho recorrido. Muchas cosas. Muchos sitios en los que podemos ir y podemos ver. Yo creo que puede gustarnos. Puede merecer la pena. La verdad es que Ultimate Game. Una de Mac. Ya sé que soy muy pelota. Pensar que es que me pagan por hacer esto. Para nada. Yo es que me gusta la estrategia y la simulación. Y este juego yo creo que no está nada mal. Podría ser gráficamente mejor. Pues sí. En la Play 5 de momento. Pues le deberían meter un montón más de limpiado. Y tema gráfico. Pero me gusta la ambientación. Es entretenido. Es diferente. Una simulación. Que creo que puede estar bien. Pues ya sabéis. Muchos chavales. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por verme. Click si te gustó. Date miembro de Mourinho. Si te apetece. Podéis ahí apoyar al canal de muchas maneras. Con super stickers. Con más cosas. Super ayudas. Super abrazos. Y sobre todo. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Y hasta luego. Mis máquinas. Suscríbete.